Mapuchito Noticias crece día a día. Es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias. Dale click a la campanita. Este año fue muy bueno el balance. Terminamos ahora la semana anterior, los primeros días de octubre. Se extendió porque este invierno fue bastante prolongado, largo las temperaturas frías. Iniciamos en el mes de junio y terminamos con lo que es el reparto de la garrafa social la semana anterior. Fue una buena decisión del gobierno provincial de dar continuidad con el programa. Hubo muchos recortes a nivel nacional, el programa hogar. Entonces se vio mucho más la necesidad en los hogares que están esperando y necesitando de este subsidio y la ayuda del gobierno con la garrafa y lo que es la calefacción en los meses de invierno. Así que sí hubo una demanda más grande. Los beneficiarios, por ejemplo, en la zona andina, que es la mayor proporción en Bariloche, años anteriores eran casi 3.000 y este año superaron los 3.200. Como todo lo nuevo por ahí cuesta, pero la realidad es que fue muy ágil, fue mucho más práctico, la gente tenía acceso a sus datos, al QR, que es el nuevo vale con el que la gente intercambiaba y accedía a su garrafa social, del teléfono en cualquier horario, no está dependiendo de la atención nuestra, de una oficina o de un teléfono. Así que fue muy práctico, fueron muy preparados y se agilizó muchísimo lo que es la entrega y la llegada para el vecino. Dentro de lo que es plan calor, está el plan calor gas, plan calor garrafas y el plan calor leña. Con el plan calor garrafas es la asistencia a este programa que finalizó la semana pasada, durante las semanas de invierno. Y lo que es plan calor gas, llegamos con instalaciones a viviendas de un kit abastecido con gas a granel, que son los famosos garrafones o chanchitas, y eso tenemos abastecimiento todo el año. Esto es para el casco urbano de las comisiones de fomentos y para llegar con servicios lo más parecido a la ciudad y cuidar las comodidades que son tan importantes y parte de la identidad de Río Negro. Finalizando los programas, siempre hacemos un análisis de cuáles fueron los puntos a favor para fortalecerlos y cuáles son las críticas constructivas para mejorarlos para el año que viene. La digitalización se comenzó, como bien vos nombrabas, esto del QR. La digitalización para nosotros agiliza y hace más transparente el trabajo. Comenzamos con lo que es la ciudad de Bariloche y Dinahuapi, en la línea sur Maquinchao, con la intención de poderlo implementar bajo todo el programa y comenzar a digitalizar.